Yo soy el cuarto hijo de la familia Matsuno Ichimatsu, sentiste un toque de angustia ¿no? Eso es bueno, sin mencionar sextiquizos, ¿estarás bien con el mismo rostro seis veces? Ah, nos volvemos a ver, ¿pretendes no conocerme? Lo imaginaba, no recuerdas un pedazo de basura como yo, creo que es la sexta vez Estoy aquí junto con mis hermanos, soy todos, y ellos yo, sí, somos sextiquizos ¿También eres sextiquiza? Para mí todos son los mismos, soy de Francia y por eso puedo decir Lo que busca tu corazón es el amor, por eso te pido que salgas conmigo Eso que tienes es un gato ¿Qué grupo más confuso de hermanos? A mezclarse La confusión del cajón Vamos ya, déjenme molestar ¿Alguien me puede decir qué rayos es quién? ¿Por qué no para simplemente el protagónico? Pero será que más interesante, ¿no? Son solo un grupo de problemáticos ¡Sí! Ichimatsu